¿Y cómo ven que me vine a Querétaro? Pensar que estaba tan cerca, tantos años de Querétaro, y que no conocía más que los suburbios. Algunos compas recordarán que llegamos a los suburbios cuando en mi super camioneta Cherokee Monstruito, que no subía las subidas, veníamos de vanguardia segunda del subcomandante Marcos en la otra campaña. Y Nova, que saliendo con la caravana vanguardia segunda no quería arrancar. Algunos se matarán de risa. Y bueno, ahora me vine acá con una onda totalmente diferente a un evento típico deportivo, acompañando a la gran jineta Vera Ferrara Maluta de Frolof. ¿Doble apellido? No, que va triple. Y si contamos el de, cuatro. Así que vea usted, qué bonito. Pensar que no conocía esta ciudad, pero... Grande, movidita, y bastante bonita. Estamos dando una vueltita por el centro histórico de Querétaro. Ah, genial, sí, ya lo veo. Con los... Maluta de Frolof. Una bonita esquina acá. Muchas vistas bonitas. Otra bonita esquina de Querétaro. Una avenida más ancha. La avenida más ancha. La avenida más ancha. La avenida más ancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda! Campeona de Monterrey Les recuerdo que después de Monterrey tendremos un receto para dar mantenimiento y armados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yamos! ¡Suscríbete! ¡Ariana Rodríguez! ¡Glorgenenaz! ¡Antonia Herney! ¿No se compró? ¡Sí! ¡Aún no! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.